Ahí entró la mamá, entró la mamá, me olvidé que había entrado la mamá Hola, yo soy Valen Yo soy Sophie Hoy tenemos una reacción muy pedida del momento Tenemos copada la reacción Tenemos una reacción que es de atypical, atypical, como lo quieras llamar Que es la reacción de la pareja de Casey y Easy Easy and Casey Y es Casey, Keezy No sé cómo se pronuncia Casey, Casey and Easy No sé cómo se pronuncia el shippeo, pero bueno Vamos a estar hablando de todo lo que va pasando con ellas en atypical temporada 1 o temporada 2 Si todavía no viste la temporada 2, apagá Apagá, alto spoiler Pero antes, te avisamos, así que no te quejes en los comentarios Sí, porque por eso no se spoileaste, no, mi amor Yo te avisé que no, si hiciste fast forward porque la presentación Y no querías suscribirte al canal y prender la campanita y darle like No es mi problema Y que podés hacerte miembra también Tu tema, no el nuestro No, no el nuestro Vos hiciste fast forward Si, vos hiciste fast forward Es tu culpa Ok Bueno Así que bueno No, 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 no A ver, bueno, esperemos los Pará Necesito agradecerle a Lili Edits Que hizo el video Lo subió a YouTube Y nos lo mandó para que podamos reaccionar ese video Si te gracias a Lili Vamos a aplaudir Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Un niño de Newton Mira Un niño de Newton No puedo ver Bueno Se conocen Ella entra a una escuela nueva Hasta con una beca Casey Para quienes no saben Ella es atleta Ok Corre Y Easy También se conocen ahí Es una dinámica super interesante Easy Están las dos totalmente No solo en el clóset Sino que ni siquiera saben Lo que está por venir No saben lo que les pasa Exacto Estoy seguro de que estabas una beca en tu última escuela Pero... ¡Wow! Bienvenido Bueno, así Muy, muy, muy Es media belicosa Al principio Easy Y ya van a ver Cómo se desarrolla Igual Casey es Una G Casey es Tiene una onda Tiene una onda Tienes una onda ¿Tienes una onda? ¿Tienes una onda? Sí Es una excelente hermana Vamos a decirlo Es una super ayuda para las mujeres En tu casa Así 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 Llegas Ni siquiera Ay Qué lindas Me encanta porque se gustan Pero no lo saben Total Sí Ooooooooh Te hablo Y solo digo cosas mean Ok Empiezan Al principio Es todo muy difícil Al principio Super tóxica La otra Easy Está como Para mí Se siente amenazada Porque lo que le pasa Es que Casey Es una corredora increíble Ella es la mejor Entonces Como que Se siente súper amenazada De qué es lo que va a pasar Puede perder su lugar Puede perder su puesto Además Easy Después vamos descubriendo A través de la serie Que tiene una vida Muy complicada En general Entonces Es como que Bueno Se está viendo Acá su inseguridad Pero lentamente Empiezan Como Bueno Empiezan Se empiezan A entender Y no No Es lo que esperaba Ahí va Ahí va Y porque Sí Si le estuvo Bitching Around Le estuvo Tratando Como el C**o Toda Esa Primera Temporada Loco Totalmente 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 Que sí Totalmente Que sí Totalmente Que sí Básicamente La situación Es la siguiente Casey Tiene un novio Easy Tiene un novio Ambas Tienen un novio Verdad mi amor Sí En verdad Casey Es la que está De novia Novia Easy está Como Cachondeando Con uno Easy está Con quien ella quiere Ah ok Pero no tiene un novio No me parece que no La que tiene es Casey Que es la que Ella se termina Como flaqueando Cuando le empiezan a pasar Cosas con Easy Y como que lo va a buscar A él Porque está asustada De lo que le pasa Ok Que conocemos Esas historias Digo Sí Por favor Abundan Pero mira como se miran Mira poned Con esta imagen Mira donde pausamos Literal Mira como se miran Por favor Observen estas caritas Y los novios Flower boys Estos sí que son Flower boys Mal Nice Pero no tengo Pero si estoy Estos sí que son Pero si estoy Muy amigas Son muy amigas Son muy amigas Amo estos videos Así donde me muestran Pa 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 La historia completa Sí Porque vamos a ver Toda la historia No vamos a ver Algunas partes No No vamos a ver Algunas partes Y tampoco Por ahí No las vamos a contar Para que vayas A ver A typical Total Pero bueno Acá este se muestra Un poco De lo que Lo que dijiste Anteriormente Que tiene Una relación Complicada Con su madre Ella en su casa Y bueno Digamos que Los padres De Casey Son muy copados Muy flexibles Y es como que Es más tranquilo El hogar de ella ¿Tienes un beso de Nate? No, no Él besó a mí Ahí está Nate ¿Sabes quién es? Es el novio De ella El novio De que yo te estaba diciendo De ella Tenés razón Tenía un novio Me había olvidado Perdón Perdón Les digo lo que dije Sí Tenés razón El novio De Daisy Él dijo que te besaste ¿Qué? No Eso no es verdad Ok Que desesperación Cuando alguien Cuenta algo Que es totalmente Que no El novio Desagradable De Daisy Culpa A Casey Supuestamente De que ella Lo besó A él Y él La besó A ella ¿Qué Nos vemos? He conocido Llega Igual Igual Amo Como Bili Claro Muy bien Dicho Creele A ella Obviamente Mi amigo Me he cansado Y Me Afortunado De perder a alguien A quien Amo Ok Esto Que era A que se debía A ver Veamos Nunca yo solo quiero que me vuelva en este momento que las agarra la madre las interrumpe por por besarse claro bien avisarle que está el novio de abajo y cuando baja enseguida va directo a dar ese beso que está por besar ok para ahí se están por besar entra la madre que entra la madre esarle que está el novio abajo entonces de ahí se va directo a ver el novio es a mí me pasó algo así oh my god en serio una chica del secundario de mi colegio estábamos en un casamiento sí y veníamos ya así como muy como está una relación así y agarró y me dice te espero en el baño y yo fui al baño y cuando fuimos al baño no igual no me acuerdo si yo le dije que la esperaba el baño huella no importa no importa llegó al baño estábamos ahí en el cubículo por por besarnos y cuando hizo así yo me fui para atrás que no no puedo agarró y se quedó así se fue y fue directo a chaparse y a darse besos con un chico y se puso de novia al toque salió de la puerta al baño fue se puso de novia una cosa se siente como si me puso tu respiración y si me puso tu respiración muy bien ok 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 no confundirse no aclararse a esclarecer bueno claro pero en su cabeza se está confundiendo aunque ella no sabe que se está iluminando esclarece sabes el silencio me demanda que se está pasando a un lugar tan lejos las garras se ríen el momento en que mi esposa me me encontré estoy muy feliz ay como me gusta esto igual los silencios los silencios que estoy pasando estas cositas y los gestos me gusta muy fácil muy fácil muy fácil muy fácil no no quedate quedate que se vaya a él y vos quedate que se vaya a él y vos quedate ¿que se vaya a él y vos quedate? ¿se puso 11 de sesión? ¿te puso el cabello? ayy golpe bajo peor es que no quiere ella no no ah sí sí no 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 me he oído si falla manera jewelry よろしく pero esa parte ¿Qué? ¡Vale! ¿Puedes ir? Sí, probablemente debería Izzy estaba en la escuela El día de hoy, o en la práctica y no he escuchado por ahí, pero estamos en una pelea, así que no estamos hablando así que ella podría estar enferma Oh, me hace preocupar ¿Tiene todo bien? Mi mamá, ella desapareció, hace que a veces... Y ha causado un montón de caos como ella siempre hace Estoy muy desgraciada Estuvieron en una pelea, se amigan de nuevo Amo este resumen de toda la temporada En nada Why, decime que por mi Te amo La cara, la cara, la cara Ok, la mira mientras duerme Estás totalmente explotada de amor Si la miras mientras duerme Ay, que fuerte, si ¿Vos me miras mientras duermo? Si Yo también Sabía Que te vas a ser todo raro Y que esto va a jeopardizar a nuestra fe Ay, ok La otra se puso re rara Que feo Cuando te tiraste al pozo Y la otra se hace la boluda Mal Y se toma distancia Es feo Bueno, pero hay que probar Porque quedarte en la friendzone Cuando la otra persona te gusta Tampoco es una solución Nunca en un millón de años No te dije como me sentí Porque Porque Se convierte Increíble Que no te sientes De la misma manera Toma ¿Querés que te conteste? Ahí lo tenés Le dice No, y bueno Es que la ves sufriendo así Si, pobrecita Me acuerdo que cuando vi ese beso Y esa toma Fue tipo Si Aparte era casi fin de temporada Si no es que era fin de temporada No Ay, que mona Por favor Bueno, ahora llegó el momento Que ella le cuenta ¿A quién? Al novio Ok Que está enamorada de Izzy Ok Aparte del novio es un hermoso Es divino Es recopado Es recopado Es recopado Es recopado No Es hija Aparte él la quiere un montón Está re enamorado de ella Mal Estás enamorado de ella Pero voy a decir algo Él reaccionó dentro de todo Bien Bastante bien Ok Y también siento como que Qué bien ella que se lo dijo Como que No? Obvio Ahí está la amiga que les dije anteriormente Claro La amiga La mejor amiga de ella que es un amor Claro Increíble Y cuando es solo los dos de nosotros Ay Actualmente, ella era tan enemigo Pero cuando voy a reunir a alguien Es como que ella es afraid de ser hermosa Claro Porque tiene miedo del que dirán Si saben que está con ella Ok Lo que está pasando es que Casey se la está bancando socialmente Mucho más que Easy No? Como que Easy le está dando vergüenza Le da miedo Y pasa un montón de cosas Y ahí hay como una crisis Porque una como que está fuera del closet Socialmente digamos Y la otra no Esta escena es bárbara Es bárbara esa escena Así Tienes razón de plantearlo Tiene razón de plantearlo O sea que te pasa? Vas te besas con un chabón Mientras está supuestamente conmigo En 10 minutos Tal vez estés embarazada O te besas conmigo O te besas conmigo ¡Newton! 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 ¡Liz de! ¡Liz de! ¡Liz de! ¡Vamos! ¡Feliz de! Tienes razón de atrás No voy a preguntar Para confirmar un par de personas un par de personas un par de personas ¿un par de personas? sí me veo diferente no un par de personas por favor te volvemos a repetir que esto es spoiler spoiler ay ¿sabes que paso acá? que? Casey no sabe andar en bicicleta y Casey le dice, como no sabe, yo te enseño y estuvieron toda noche, ella tenía que estudiar un examen de trigonometría dejó sus tareas por ayudarla a la novia a andar en bicicleta lo que va a pasar en esta temporada que estoy viendo no la termine todavía pero me falta poco es que ella está de alguna manera priorizándola todo el tiempo a Isi entonces ella deja de hacer lo propio lo que la hace feliz también a ella y ya entendí hubo un problema porque el tema de los uniformes estaban todos enojados por el tema del binarismo de porque las mujeres tienen que usar pollera y los hombres pantalón por unas medias que se puso que no, se olvidó sus medias del colegio entonces se puso las de correr y la retaron y le dijeron que había un dress code que había que respetar y a partir de eso empezaron a ahondar y a cuestionar el tema del binarismo en la ropa es de Clayton y Dresko no tengo plana de protest por supuesto, esto era importante no estoy seguro de qué va a pasar con ustedes la escuela va a decidir de aquí o por lo menos seguro Casey tiene una beca que la puede perder ¿estás suspirada? no! tenemos una alerta tengo los e-mails ok Casey Zafa y si? no ¿qué? no ¿por qué? porque existen las preferencias a veces y claramente lo que están mostrando acá es como vos que tenés más seguidores de any caran que huyó y bueno es así no tenés nada de divertirme no podía no eso es re tóxico dejala que se divierta si vos no vas a estar bueno eso es lo que está empezando a verse esta temporada no, no, no o sea se te jala que se divierta pero ya se veía la temporada 1 también cierta o sea cierta toxicidad de Easy vamos a ver ok ok tiene conversión con la madre pero seguramente hice todo lo que podía no, no no este es el día que la conoce la madre la madre le dice a Casey si le tira el tarot dicen que sí y si no quiere porque la detesta la madre está en una situación complicada con ella y le tira las cartas a Casey todo luz todo sol todo alegría le dice la madre y de repente tira las tres cartas y son la muerte la oscuridad el diablo o sea todas cartas de mierda a la hija y estoy terminada te dije que no quieres estar con mi mamá tienes esta... ahí empieza toda esta cosa de vida perfecto o sea básicamente hay una diferencia muy grande entre sus vidas la vida y... usualmente es lo que sea pero ahora mismo es muy difícil de hacerlo ok ya anden complicado a mí me pasó eso con una relación que dije que tenía todo complicado y vos no y te tiro abajo es difícil eso también las relaciones porque a veces a uno le va mejor que a otro en aspectos de la vida y no genera una comparativa y una competencia con tu pareja es difícil a veces es muy difícil más cuando la persona a tu lado es súper luminosa y exitosa no? crees que soy un hijo de oro pero todo el mundo tiene que tapar alrededor en realidad no es perfecto tienes estos padres que te apoyan todo los buzos los aros todo me gusta te conduce es lo oponente para mí tienes un sistema de apoyo yo soy un sistema de apoyo también tiene razón pero bueno igual te puedo decir algo por lo poco que muestran a la madre ahora en la temporada 2 no está tan mal no no sé si es más por ahí un rollo de adolescente que tenés diferencias con tu madre no sabemos no lo sé todavía porque no están mostrándolo en concreto lo que muestran es una madre recopada tarotista para mí me pareció tan copada que a ella le tire toda mierda y no la proteja pero que culpa tiene si las cartas la elijo a la hija que la proteja que no le tire las cartas bueno eso pero le hiciste a Casey que se las va a tirar es un sistema de apoyo yo seré tu sistema de apoyo haré lo que sea power jodete mua